Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estamos con la pijama y con la bada, así que si le dais un buen like a este vídeo como hicisteis ayer Seguiremos subiendo, pues bueno, pues un nuevo episodio de Xenoverse 2 Hoy me he puesto la ropa de Goku Yadrat, ¿vale? Me gustaba y me apetecía tener la ropa de Goku Yadrat Y aparte de eso, algo muy importante que voy a hacer hoy es explicaros cómo funciona el nuevo sistema Bueno, el sistema que salió en el DLC 6, pero lo último que salió en cuanto a historia El modo historia infinito ¿Y por qué se le llama modo historia infinito? Para ello, tenéis que hablar con Fu Solo tenéis que comprar el DLC... Bueno, con comprar el DLC... El DLC 10 os sale, el 6, perdón Vale, aquí tenemos varias cositas por informar, ¿vale? Cuando tú te compras el DLC 6, sale el mapita de color azul, ¿vale? Después del mapita del color azul tenéis dos opciones Ir a la bola de color violeta Una vez entráis en la bola de color violeta y hacéis la primera misión Os va a salir Fu o ir a Fu Menudo gallo me ha salido ahora mismo Cuando vais a Fu, tengo entendido que os va a salir una serie de... De misiones, por así decirlo Creo recordar, ¿eh? Creo recordar No recuerdo si era en Fu O era en otro personaje Pero bueno, vamos a continuar la historia para que la veáis Quedan 15 días para el Dragon Ball Z Kakarot 15 días, dos semanas Brutal 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 15 días para el Dragon Ball Z Kakarot Vamos a la siguiente falla temporal A ver qué es lo que... Lo que sale ahí A ver Aquí estamos Vale, es que primero tienes que desbloquear esta trama Es muy importante Hoy el vídeo no va a ser muy, muy largo Pero voy a estar con ustedes Apoyándoos al máximo Todo lo que pueda, ¿vale? Os voy a apoyar todo lo que pueda Vale, ya recuerdo esto Algo le pasaba a Cell Algo le pasaba a Cell Se vuelven locos El modo historia infinito Es llamado modo historia infinito Porque Porque en este modo Puedes jugar desde diferentes perspectivas Esto me gustaría mucho de cara A lo que viene siendo El Dragon Ball Sin Overstress Si es que en algún futuro sale, ¿no? Aspirante Inesperado Como veis Cell está por ahí Vale, voy a intentar Me tiene tarjeteado a mí No tengo ni siquiera la almaceta de Fu Me he cambiado habilidades Tengo Super Saiyan Blue Y la Divina Purificación Que me va a ir muy bien Porque creo que voy a poder Destrozar al enemigo Vale, para Rival Ki Para Rival Ki Me hacen falta un montón de habilidades Meditación Un montón de cosas Que en directo Las voy a intentar conseguir En directo con ustedes Me ha dado Cómete esta Se está poniendo tonto el Cell, ¿eh? Se está poniendo tonto Pero lo vamos a poder conseguir Lo vamos a poder conseguir Es que ir a Divina Estaba bien Pero a mí me funcionaba mejor Rugido Gigantesco Rugido Gigantesco A mí me funciona mejor Pero bueno Ir a Divina también está muy bien También está muy bien Ir a Divina Fuera Me lo he dado Fuera 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 Vale, algo he liado ahí, ¿eh? ¡Hostias! Son Goku Me lo cargo, hombre Me lo cargo No sé qué está pasando Pero me lo cargo, gente Me lo cargo fijo Si le doy Vaya, hombre Vamos allá Es que vuela mucho Vuela mucho y marea Ahora no va a volar tanto Y voy yo y no le doy Vale Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Cómo es Que llevamos jugando a este juego Desde 2016 Y llevamos dando un soporte increíble Como veis, ir a Divina Antes era muy buena Pero no eso se ha quedado Ahora no es como antes Además, Goku se mueve un montón No para de moverse Vale Ahí voy, ¿eh? Que pillaba el Goku Fuera No, no le he dado Vale Oye, pues no está mal la misión Quería enseñarosla Para que la vieseis Para que vieseis cómo es Una cosa, chicos Así se accede al modo infinito Y así se accede a lo que vienen siendo Las misiones especiales Pero una cosita Nosotros vamos a dejar el vídeo aquí Nos vamos a despedir Y quiero que estéis atentos Porque pronto voy a hacer un directo Consiguiendo el Super Saiyan Blue Infinito Que eso realmente es increíble Así que nada, Saiyans Nos vamos a ir Os voy a despedir Y nos vemos en un nuevo vídeo Muy pronto Quedan 15 días para el Cácaro Testaros aquí Seguidme en Twitch Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau